Muy buenas a todos, soy Juan Danseyes y aquí os traigo un nuevo vídeo como está en mi título, como acabáis de ver Hoy vamos a hablar de la review de la camiseta de Los Ángeles Football Club de la MLS Muchos me habéis pedido esta equipación, la verdad es que la tratamos aquí en el vídeo de las mejores camisetas de la MLS Y después de hablar con mis amigos de Cacagol, pues me la han mandado para que les haga el vídeo Si queréis comprar esta camiseta tenéis en la descripción, tanto el link a la página como el link a esta misma camiseta de compra Que no sé, con Carlos Vela 10, que me la he comprado, creo que salía unos 17,50€, que creo que son unos 15€ aproximadamente El envío es totalmente gratuito, por lo menos a España, y tarda de 2 a 5 semanas con ePacket Y lo más importante de todo, si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna duda, y sobre todo para lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy Es muy importante que les sigáis en su Instagram, que os lo dejo por aquí, y que también les agregáis al WhatsApp, que también os lo dejaré por aquí Y tenéis en la descripción, cualquier duda que tengáis se la podéis preguntar a ellos, me la podéis preguntar a mí, pero seguramente yo os lo sepa mejor Porque es su página y no la mía, pero bueno, en cualquier caso es importante que les sigáis También es muy importante que si queréis que siga viendo esta clase de vídeos, dejéis un like, os suscribís al canal Activéis la campanita y seguéis apoyando el canal, porque si no, esto no va a ser posible Así que muchísimas gracias por hacerlo Y antes de terminar con la intro, me gusta dejarte siempre una pregunta, y en este caso es ¿En qué equipo jugaba antes Carlos Vela? Antes de jugar en Los Ángeles Me lo dejas en los comentarios, y ahora sin más, ¡empezamos! Vale, el día de hoy es un vídeo especial, porque os voy a decir qué tenéis que hacer Si alguna vez os llega una mala camiseta de cacagol ¿Qué tenéis que hacer? Ir a WhatsApp y decirles, oye chicos, me ha llegado esto mal, en inglés obviamente Y así ellos te lo van a resolver ¿Cómo te lo puede resolver cacagol si te llega algo mal? Como en este caso, este símbolo de YouTube que estaréis viéndolo en el recurso Que es un cuadrado Pues cacagol, según me han dicho, te puede devolver el dinero, ¿vale? Te puede enviar otra camiseta totalmente gratis sin que tú tengas que enviar esta Sin que tengas que pagar gasto de envío o sin nada O en este caso, según me han dicho, como es un fallo que no es muy muy grande Te pueden hacer un descuento de cara a próximas camisetas Y no sé si te devuelven una pequeña parte del dinero de esta misma camiseta Esto es importante, ¿vale? Hay veces que las camisetas chinas, incluso las verdaderas, llegan mal Tienen fallitos Yo sinceramente, os lo digo totalmente en serio No me había fijado de este fallo hasta que no me puse a grabar el vídeo y hacer los recursos Pero si a vosotros os pasa, es importante que como digo Les agregáis al WhatsApp y les digáis Oye, que he tenido este fallo Si vosotros veis que no os molesta el fallo, pues no pasa nada No se lo digáis y ya está Pero en este caso yo sí que se lo dije Y me dijeron eso Que hay veces que eso, que las camisetas, pues bueno, también son falsas Que a veces tienen pequeños fallos Pero bueno, que siempre se puede resolver y se puede llegar a algún acuerdo Os hacen algún descuento, os devuelven el dinero O lo que sea Pero bueno, yo quería que lo supieseis Porque es verdad que a veces que me preguntáis Oye, ¿esta página es segura? ¿Cacacol es segura? Yo siempre os digo que sí Y es verdad, pero es que a veces que a mí me ha pasado de comprar originales Y que se me han roto O que venían con algún fallito Y en este caso se puede reclamar y ya está Y por eso os lo quería enseñar Para que veáis que a mí también me llegan mal Y que cuando a mí me llegue algo mal Siempre os lo voy a decir Porque para mí, vosotros sois lo más importante Ahora sí que sí Nos centramos ya en la review Más allá del fallo Encontramos la equipación de Los Ángeles La edición, los 25 años de la MLS Y la verdad es que mola un montón En cuanto a material Encontramos una camiseta en versión fan ¿Vale? Es importante Por eso cuesta más barata que la player version Y el material está bastante bien Bastante finito en comparación con otras version fan Bastante flexible dentro de que es una versión fan Y la verdad es que a mí me gusta, bastante cómoda No sé, me ha gustado como es Porque es bastante ligera Y eso a mí me gusta Porque a veces me la pongo para jugar Aunque sea una versión fan Y me gusta bastante En cuanto al diseño Encontramos una camiseta entera en negro Con detalles en dorado Cosa que queda muy bien También en la parte de atrás Aunque es verdad que a mí Se me queda un poquito básica Esto ya no por cacagol Sino por la propia camiseta Y lo que menos me gusta además Es que, a ver si lo podéis ver Pero veinte como aquí Rayas horizontales ¿No? Como las típicas rayas o franjas De cualquier equipo que viste así He dicho horizontales, son verticales Como en distintos colores Y esto lo hace Adidas ¿Vale? Porque ya lo vimos Y a mí es algo que no me termina de convencer Pero bueno La camiseta es así Y tampoco se nota mucho Si nos centramos ya en el escudo Vemos aquí el escudito de Los Ángeles Que también os debo decir Que tampoco está perfecto Pero como os digo He visto camisetas del Atlético de Madrid Verdaderas Que también tienen algún fallito como este Luego también encontramos El Adidas en dorado Creo que queda genial El dorado y el negro Y luego el YouTube TV Que es una publicidad que me encanta Con el pequeño fallito este De que el logo está un poquito cuadrado En vez de ser rectangular O bueno O está rectangular hacia arriba Pero bueno Como he dicho Habláis con Kakagol Os dejo aquí el WhatsApp otra vez Y no pasaría absolutamente nada Porque seguro que llegáis a algún acuerdo Y podéis corregir el fallo En la parte de abajo En la parte de abajo encontramos La tecnología de AeroReady A ver si se pronuncia AeroReady Bueno AeroReady Para los que no se fan inglés Si nos vamos al cuello Nos vamos a dar cuenta De que la camiseta Utiliza el template con Divo 20 Ya sabéis que es un template Que a mí me encanta Que de hecho analizamos Y me gustó tanto Que me compré también La equipación de Alemania Que os la dejo por aquí Que me la mandaron también Los amigos de Kakagol Y luego las tres rayas Raídas típicas Tres rayas Que en este caso se meten aquí Y que hace que quede Una camiseta bastante chula Y bastante brutal Cosa que a mí me encanta De verdad Manga derecha Encontramos el parche de la MLS De los 25 años ¿Vale? El 25 aniversario También en doradito Queda muy bien Y en la manga izquierda En este caso No encontramos nada Pero bueno Aún así con el parche en bola La pretina sí que tiene aquí un corte O sea no es la manga tal cual Sino que está la pretina también en negro Creo que la pretina en dorado Hubiese quedado un toque más chulo Carlitos Vela Que como ya os he dicho antes ¿En qué equipo jugaba? Antes de venir aquí a la MLS Me lo dejéis en los comentarios Y bueno La tipografía a mí De la MLS No os creéis que me convence mucho No me termina de gustar Pero creo que el dorado Sobre el negro Queda muy bonito Y aquí vemos el escudo De la MLS El 10 Y la verdad es que es un jugador Que a mí Cuando jugaba aquí en España Que ya se dio una pista De donde jugaba Me gustaba muchísimo Lo he visto en algún partido En Los Ángeles Y la verdad es que es un figura Al igual que lo es esta camiseta Así bueno chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado mucho Si os ha gustado la camiseta Ya sabéis que la podéis conseguir Yendo a la descripción Tenéis la página de Cacagol Tenéis el link de compra A esta camiseta Que es unos 17 dólares 50 Unos 15 euros aproximadamente Con los parches Y el número creo O igual sale un poquito más cara El coste de envío Por lo menos a España Argentina y México Creo que era Es totalmente gratuito Si queréis saber Si para vuestro país lo es Tenéis el Whatsapp Y el Instagram De Cacagol Aquí en pantalla Para que les habléis Y les preguntéis Oye soy de Guatemala ¿Enviéis camisetas a mi país? ¿Cuánto me va a costar el envío? Y ellos os van a responder Yo de verdad Es que no lo sé Y nada También deciros Que si tenéis algún fallito Ya os he dicho Las opciones que os va a dar Cacagol Para arreglarlo Si es un fallito pequeño Como en este caso Os harán un descuento Para próximas camisetas Si es un fallito un poquito más grande Te devolverán el dinero O te reenviarán Una camiseta completamente nueva Como os he dicho Muchísimas gracias Por ver el vídeo La verdad Es importante que dejéis un like Que os suscribáis Que activéis la campanita Porque todo esto Que estoy consiguiendo Que me manden camisetas Y poder hacer tantos vídeos de review Que yo creo que es el fuerte del canal Es gracias a vosotros Y tenéis que seguir haciéndolo Por favor Para que sigamos creciendo todos juntos Que es lo más importante En comentarios también me puedes dejar En qué equipo jugaba Carlos Vela Antes de irse a Estados Unidos Te puedes suscribir aquí a mi izquierda Puedes seguirme en Instagram Donde también me puedes preguntar Cualquier cosita Aquí debajo te voy a dejar La review a esta camiseta Que también me la mandó Cacagol Para que sigas viendo La calidad de la página Y nada Como digo Muchísimas gracias por estar ahí Un día más Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós